Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nuestro Jesucristo agonizante, Tú sufriste y pagaste por nosotros. Que se haga Tu voluntad en la tierra. Aplaca el fuego de Tu cólera. Oh Señor, perdón porque hemos pecado. No pecaremos nunca más. Jesús sacramentado, perdónanos. Te rogamos, oh Señor. Oración a la Santísima Trinidad. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te ofrezco la palabra hecha carne, Jesucristo. Su carne cubierta de heridas y sangre. Su agonía en el huerto. Su flagelación. Su coronación de espinas. Jesús, el repudio que sufrió, su condena, su crucifixión y muerte, en unión con todos los sufrimientos de Tu santa iglesia, y la sangre de los mártires, en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Oración agonizante. Jesús agonizante, yo te ofrezco mi corazón para unirlo a Tu corazón agonizante y compartir Tu agonía. Jesús, yo deseo permanecer en agonía contigo, a fin de apresurar Tu glorioso reino de paz. Amén, Amén, Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, nombre de Dios Espíritu Santo, sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente, sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, mi pasado, mi presente y mi futuro. Sello, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga de la mano derecha del Señor Jesús. Me escondo en la llaga de la mano izquierda del Señor Jesús. Me escondo en la llaga del pie derecho del Señor Jesús. Me escondo en la llaga del Señor Jesús. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Ah, di el nombre de la persona, de la persona, de una persona, de tu familia, a quien quieras sellar con la sangre de Cristo. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga de la mano derecha del Señor Jesús. Lo escondo en la mano izquierda del Señor Jesús. Lo escondo en la llaga del pie derecho del Señor Jesús. Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesús. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús, lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén.